Lo que comenzó como un asalto a un comercio aparentemente de artículos deportivos, terminó con la detención de los sujetos que amagaron al encargado de la tienda. En un video de cámara de seguridad que, de acuerdo con internautas, se registró en la ciudad de Cali, en Colombia, se observa el momento en que un hombre entra al local, corta cartucho y apunta al encargado de la tienda, quien se encontraba ayudando a comprar a un segundo sujeto que resultó ser cómplice del masculino armado. Sin embargo, mientras los presuntos delincuentes buscan objetos de valor y dinero, el encargado del establecimiento corre a la salida y baja la cortina del negocio, dejándolos encerrados. Los presuntos delincuentes dan vueltas en el local e intentan abrir por dentro sin tener éxito. Momentos después, se escucha una voz que advierte ser policía, abre la cortina y entra, junto con el encargado del lugar para detener a los asaltantes.